Hola, no saben mis amigos No quiero bailar, no saben los de ti Quiero que me abres Y quiero tus palabras Quiero que lo quieras Yo quiero hacer sentir No saben esta mano Quiero repartir No saben los de ti No quiero verte No quiero soñarte No quiero escribirte más historias Yo te quiero matar Y no lo sabe nadie No lo sabe nadie a favor Te quiero matar de amor No, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede escribir Nace el dolor No, no lo sabe nadie No, no lo sabe nadie No, 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 no lo sabe nadie a favor No, no lo sabe nadie a favor Yo te quiero matar No lo sabe nadie No, no lo sabe nadie que te quiero más de amor no 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 sabe nadie 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 en Córdoba no lo sabe nadie ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!